Hola amigos, en esta ocasión vamos a aprender a cómo comprobar la lista de solicitudes de amistad enviadas en Facebook. Perfecto, para ello entonces vamos a dirigirnos a la aplicación como tal. Una vez aquí en el menú principal vamos a ir a la parte inferior en donde nos menciona configuración y privacidad. Ahora vamos a dirigirnos a donde dice accesos directos de privacidad. Entonces aquí nos van a salir varias categorías como privacidad, protección de la cuenta, preferencias de anuncios, tu información de Facebook. Entonces vamos a dar un clic en tu información de Facebook y aquí tenemos que presionar acceder a tu información. Listo, entonces aquí presionamos conexiones y ahora vamos a ver varias opciones como por ejemplo personas que empezaste a seguir, personas que te empezaron a seguir, pero vamos a dirigirnos a donde dice ver más, es decir, en la parte superior. Entonces aquí nosotros ya podemos acceder a solicitudes de amistades enviadas y también solicitudes de amistades recibidas. Muy bien, entonces vamos a presionar y aquí nosotros podemos pues encontrar toda la lista pues de las solicitudes de amistad que nosotros hemos enviado en Facebook. Listo amiguitos, entonces aquí nosotros básicamente tenemos pues acceso a toda esa información. Si te sirvió este video no olvides suscribirte a nuestro canal y también regalarnos un me gusta. Sin nada más que decir, hasta la próxima.